Acéptalo, las mujeres, las mujeres no son lógicas. Hermano querido, hermano adorado, que me estás regalando un poco de tu valioso tiempo, en agradecimiento yo también te regalaré un poco de mi también valioso tiempo y no nada más eso, sino que también te regalaré información que cura. Así que pon atención a mi filantropía en seducción y a ese deseo que tengo de que encuentres el amor. Y si no encuentras el amor, pues que por lo menos sepas cómo llegar y cachondear a la sagrada mujer. Que no te digan en la esquina. Quiero, quiero que en este momento hagas a un lado todo lo que te haya dicho cualquier mujer en cuestión de seducción y conquista. No importa si es tu mamá, tu abuelita, tu prima, tus amigas, tus hermanas, tus tías, en fin, no le hagas caso a ninguna de ellas en este momento, porque este es mi momento. Y como iría Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo, cada hombre, cada hombre es un rey. Y aquí el rey, digo, aquí en mi canal, soy yo. Antes de continuar, tengo que decirte que sí existe una mujer a la que podemos hacerle caso en todo lo que dice y en todos sus consejos. Porque aparte de que es una gran maestra de vida, es una gran guía en lo que es la seducción. Y aparte canta bien bonito. Su nombre es Paquita. Todos sabemos que las palabras son otro gran regalo que Dios nos dio. Sin embargo, y especialmente las primeras que le lanzas a una mujer, no son tan importantes para ella como lo es nuestra vibración. Es decir, cómo la estamos haciendo sentir en ese momento, en ese primer momento. Y es que fíjate, las mujeres te juzgan según las hagas sentir en el momento. Por eso vale la pena que te preguntes si eres lo suficientemente fuerte internamente como para lanzarle miradas diabólicas, de sacarle la lengua como cuando estabas en la primaria y molestabas a tus compañeritas. O de cantar una canción con toda la pasión que hay en ti, aunque lo hagas muy feo. Y no dejar de hacerlo, por más que ella te esté mirando feo. Incluso de reír cuando ella esté sintiendo dolor. O sea que te burles poquito de ella. ¿Sabes por qué te pido que te hagas estas preguntas? Porque no hay hombres que hagan esto. Hombres que se desmarquen de verdad del prototipo trillado de conquista y de cortejo. Hombres que de verdad se quieran divertir. Liguen o no. La mayoría son betas que actúan frente a ellas como galanes de Televisa. Como príncipes azules artificiales, comprensivos y galantes. Hombres posados que se creen interesantes solamente porque saben cómo modular su voz y configurar sus gestos. Alguna vez escuché decir a una gran actriz, lo que en verdad quiere la gente es que seas tú mismo, no que actúes. Y es que la mayoría de los de mi género, solo por conseguir un poquito de atención o por coger, se vuelven unos gatetes para luego terminar siendo más culeros y traicioneros que Judas Iscariote. ¿Qué es Ricardo Anaya del Pan? ¿O que Scar, el hermano de Simba? Por eso, querido votante, te invito a actuar con ellas de manera natural, sincera y confiada. Porque cada vez es más raro que un hombre actúe de manera desmesurada frente a ellas. La mayoría de los de mi género actúan como robots sociales, fingiendo algo que no son, para luego traicionar o empalagar a la sagrada y deliciosa mujer. Hermanito, entiende, la mujer, la mujer no necesita un robot social, la mujer no necesita un pinocho mentiroso y menos un perro faldero. ¿Qué es Ricardo Anaya del Pan?